Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión voy a decorar esta caja con los elementos que me envió Crabbox y pinturas de la marca DecoArt. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Esta caja, junto con más elementos decorativos, me la envió Crabbox para hacer un trabajo con temáticas de dragones y sirenas. Lo primero que haré será pegar este ojo de dragón de resina a la tapa de la caja con silicona caliente. Después voy a marcar la circunferencia de estos cabuchones de cristal con un lápiz para saber dónde los voy a ubicar. Con este papel de 15x15 de Crabbox voy a decorar la esquina de la caja. Recorto con las manos para que el corte no quede uniforme y lo marco con un lápiz para saber dónde me va a quedar el papel. Con Medium Mate DecoArt voy a ir pegando tiras de papel de seda arrugado alrededor del ojo del dragón. Esto lo hago para disimular las esquinas y a la vez simular las escamas de la piel del dragón. Por eso tendremos que arrugar bastante el papel e ir pegándolo lo más arrugado posible. Con el papel de seda arrugado voy a ir decorando también otras partes de la caja. ¡Gracias! 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 Y una vez que hayamos pegado y decorado todas las caras de la caja con el papel de seda arrugado vamos a dejarlo secar. Con gesso negro pintamos toda la caja. El gesso negro es una imprimación que nos va a ayudar a que cualquier tipo de pintura o pasta que pongamos sobre la caja se quede bien agarrado y no tengamos ningún problema. Con tinta de color azul vamos a entintar los bordes del papel que hemos elegido para decorar la caja. Con pintura acrílica Dacid Metallics de Deco Art en color oro espléndido voy a pintar el ojo del dragón. Con pintura acrílica en color naranja luminoso voy a dar unos pequeños matices naranja al dorado del ojo. Con pintura acrílica metalizada Extreme Sheen de Deco Art en color zafín. Voy a pintar la caja con la técnica del pincel seco. Esta técnica consiste en mojar el pincel y descargarlo lo máximo posible de pintura hasta que solamente quede una pequeña sombra de la pintura en el pincel. Entonces es cuando vamos aplicando la pintura por encima de la superficie de la caja sin entrar con el pincel en los rincones y en los recovecos, simplemente por la superficie. De esta manera quedarán sombras negras en las zonas más profundas donde no hemos aplicado la pintura azul. Con pintura acrílica metalizada Extreme Sheen de color amatista vamos a matizar el color azul que hemos dado anteriormente. Aplicaremos esta pintura con la técnica del pincel seco como hemos hecho con el color azul. Con el medium mate de Deco Art vamos a pegar los trozos de papel que habíamos entintado a la caja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para dar color a la pasta de relieve vamos a mezclar medium mate de Deco Art con Metallic Lustre en color brillo de plata. Lo removemos muy bien hasta que se integren los dos productos. Una vez estén mezclados vamos a agregar la pasta de relieve de Deco Art y con esta mezcla la pasta de relieve va a quedar en color plateado. También para darle un toque oscuro a la plata vamos a agregar un poco de Metallic Lustre en color negro. Con esta pasta y una pequeña espátula vamos a ir marcando todo el borde de las fotos. También vamos a aplicar la pasta sobre el stencil que venía en la craft box que simula como unas escamas de dragón y con ello vamos a cubrir algunas de las partes de la caja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se han secado todos los relieves que hemos marcado con el stencil y ahora vamos a dar un toque de plata con el Metallic Lustre en color brillo de plata. Este producto tiene una textura de mousse y se aplica muy fácilmente con el dedo. Tiene mucha pigmentación con lo que deja un color plata metálico muy intenso. Ya he aplicado el Metallic Lustre en color plata por toda la caja y como veis le ha dado un brillo metálico espectacular. El siguiente paso será aplicar una capa de barniz por toda la superficie de la caja. Para ello vamos a utilizar el barniz satinado DuraClear de DecoArt. Con silicona caliente vamos a pegar los cabuchones de cristal de los cuales habíamos dejado el hueco en un principio. Lo vamos a pegar con silicona caliente. También para decorar la caja voy a utilizar estas palabras de madera. Voy a utilizar la misma pintura que he utilizado para pintar la caja en color zafiro. Estas palabras de madera venían incluidas en las decoraciones que me envió Craft Box para hacer este trabajo. Y una vez pintadas las voy a pegar a la caja con silicona caliente. Ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales, Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!